Cristian Suárez podría ya debutar en el equipo de Barcelona durante el fin de semana trabajado arduamente en este receso del campeonato. Jason Domínguez es el juvenil que estuvo presente en las últimas prácticas y podría también ser considerado para los siguientes encuentros. Son las principales novedades que presenta Barcelona. Barcelona Sporting Club trabajó a doble jornada en la cancha alterna del Estadio Monumental para llegar en óptimo nivel al encuentro ante el Nacional. El delantero Cristian Suárez está a punto físicamente y está a las órdenes del técnico Rubén Israel al igual que Jason Domínguez que estuvo trabajando con la selección sub-20 del Ecuador. Pues la verdad no sé, yo realmente me dedico a entrenar, no sé quién va a jugar, no sé nada, pero hay que trabajar, si voy o no voy hay que seguir trabajando y metiendo actitud para que cualquier momento me ponga, para eso estamos trabajando, para ganar el domingo y ojalá se dé. El juvenil torero espera seguir contando con la confianza de la estratega canario. Siempre nos piden actitud, si me entiendes, actitud sobre todo, que nos concentremos siempre en los partidos y que metamos siempre cuando nos dan la oportunidad de jugar, metamos y sabemos que no estamos ganando un puesto y ya pues toca trabajar bien. Barcelona es quinto en la tabla de posiciones con 25 puntos. Jorge Villasís, Más Deportes.